No, no, quiero decir que me parecen muy útiles las palabras que hemos escuchado en la mañana de hoy. Hemos tomado atenta nota de todas estas observaciones. Nos merecen todo el respeto, vamos a cotejarlas, algunas tienen que ver con elementos de política, con valoraciones en torno a algunos propósitos que hemos anunciado como gobierno, por ejemplo el tema de la ley de inteligencia, algunas son reflexiones que esbozan o francas discrepancias o francas preocupaciones sobre algunos temas como por ejemplo este de la guerra política o jurídica. Hay valoraciones también sobre el tema del paramilitarismo que reflejan uno de los puntos nodales en los que estamos trabajando ustedes y nosotros para no solamente tratar de cambiar la realidad, de acabar con las manifestaciones de grupos criminales, sino también avanzar en el proceso de desarme de la palabra y de generación de una sincera convicción de que estamos del mismo lado, trabajando por valores democráticos, institucionales, persiguiendo los mismos propósitos y cumpliendo roles distintos, pero con un propósito similar. Yo he dispuesto que en los casos concretos y puntuales que aquí se han mencionado, que tomemos nota cuidadosa, vamos a ejercer una verificación al interior de las fuerzas, caso por caso para obtener la información de lo que ha sucedido, muchos de ellos están en manos de organismos de investigación ya que tienen su curso, pero aún así a nosotros nos interesa por el solo ejercicio de liderazgo al interior de la institución militar y policial, saber lo que está pasando y vamos a adelantar esas averiguaciones internas. Otros son temas de concepto, yo que los valoro, quisiera solamente sobre un par de puntos que aquí se han mencionado hacer alguna consideración. El tema de la guerra jurídica o política, yo insisto en algo que he estresado anteriormente, creo que este tema y el tema de paramilitarismo deberían hacer parte de una reflexión autocrítica en el camino de desarme de la palabra en el cual estamos. Aquí no solamente los hechos agreden, a veces las palabras agreden. Cuando se habla de guerra jurídica o política, incluso más allá de que se diga X o Y hace parte de la guerra jurídica o política, hay mucha gente que se siente aludida. Por eso, mi reflexión al interior del gobierno sobre el extremo cuidado al utilizar esa clase de términos, preferiblemente no utilizarlos. Yo he dicho en esta misma mesa anteriormente que nosotros estamos completamente convencidos de que las FARC la hacen, las FARC la hacen, no convencidos, es que tenemos los documentos, tenemos el plan Renacer, tenemos el plan 2010, tenemos los documentos donde las FARC han ordenado esa clase de acción criminal. O sea, aquí hubo un cambio sustancial en la estrategia de las FARC a partir del año 2008. Ellos habían establecido lo que se llama en el argot militar una estrategia de guerra de movimientos y ante la reacción fuerte de la institucionalidad hasta el año 2008 y después de la muerte de alias Tirofijo, los documentos bajo el nuevo cabecilla de Alfonso Cano, conocidos del plan Renacer, disponen una nueva estrategia, guerra de guerrillas, donde la prioridad, la prioridad es lo que ellos llaman el trabajo político, el trabajo de masas. Además, eso está escrito por ellos y lo están desarrollando. Lo que uno ve claramente es que esta organización terrorista tiene una manifestación exterior encuadrillada, armada, pero tiene un gran trabajo frente a sectores de la población en donde hay diferentes categorías y nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos en advertir esos matices y eso lo estamos analizando al interior del Ministerio y de la Fuerza Pública, donde por supuesto hay guerrilleros, hay terroristas que se encuadrilla y se desencuadrilla, que se arman y se desarman, que esconden las armas, que se esconden en casas de pobladores civiles, que cuando llega un operativo de la Fuerza Pública aparecen como campesinos, pero a los pocos minutos aparecen armados. Nosotros tenemos los videos, tenemos las evidencias de que eso ocurre así. O sea, esa estrategia de milicias armadas corresponde a la nueva estrategia liderada por Alfonso Cano. Pero además de eso, un trabajo político donde hay milicias que les prestan tareas de soporte, de apoyo logístico, de inteligencia y están comprometidas con la actividad terrorista, aunque no estén armadas.